Mi nombre es Kenenaba y mi emprendimiento es Ciaro Estudios. Básicamente Ciaro Estudios es una unidad de negocio de Chigón Bolivia, que es la empresa legalmente establecida, y se dedica al desarrollo de videojuegos, aplicaciones móviles y experiencias virtuales. El último videojuego que hemos hecho es Disonante, es un juego para Naciones Unidas, y es uno de los primeros videojuegos en Latinoamérica que habla de valores. Nada te detiene, tu sueño en un minuto. Según Ibisworld.com, la generación de videojuegos da un tercio más de ingresos que la industria del cine. ¿Quién no ha ido alguna vez jugando en la movilidad, o ha ido a la casa de un amigo o amiga a jugar un videojuego en consola? Nosotros, por cinco años, hemos estado desarrollando videojuegos para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Tenemos entretenimiento cultural, como Anata Carnival, un juego del 2017 que te muestra personajes bolivianos de nuestras danzas folclóricas y lugares turísticos. También trabajamos valores con los jóvenes. Disonante, del 2019, es un juego que les muestra a los adolescentes que sus decisiones no solo influyen en ellos, sino también en el entorno en el que se rodean. También contamos historias. Resistencia es la última producción en la que estamos trabajando. Es un homenaje a esos valerosos hombres y mujeres que han peleado y defendido sus casas de las hordas y ejércitos del comandante. Yo soy Kenneth, CEO de Seattle Studios, y junto a mi equipo queremos que ustedes se unan a esta aventura. ¿Quién se brinde? ¡Qué linda presentación, Kenneth! Vamos a ver qué les ha parecido a los especialistas. Aldo, ¿qué le parece? Me gusta mucho la idea. Quisiera que me comentes cuántos videojuegos han producido. A ver, hasta el momento hemos debido producir unos seis o siete videojuegos en un modelo de negocio Business to Business y Business to Client. Trabajamos básicamente con clientes de la gestión pública, como la privada y organismos internacionales. ¿Tienes algo que nos puedas mostrar de algún videojuego en particular? Quizás uno de los que mayor importancia o mayor alcance, mayor relevancia ha tenido para ustedes. Bueno, básicamente hay un poco del material que tenemos de Nata Carnival, que pese a que hace de un juego que hemos sacado hace tres años, todavía nos sirve como un muestrario, digamos, del trabajo que podemos hacer aquí como industria boliviana. Cuando empezaste a jugar a tus ocho años, ¿cómo fue que te enamoraste de tu primer videojuego? ¿Cómo gamer? ¿No lo hiciste? ¿No lo creaste? Sí, no, no, no. O sea, me recuerdo bien cuando mi papá llegó de un viaje de Miami y trajo a La Paz el primer Super Nintendo y tenía el Mario World. Entonces, ese día eran las 11 de la mañana, yo abrí el Super Nintendo, lo conecté a mi tele y empecé a jugar y hasta las 3 de la mañana del día siguiente no lo solté. Perfecto. Lo pudiste jugar o lo pudiste ver funcionar. Ok. Los que estamos acá, mayor parte de Generación X, también fuimos gamers, solamente que fuimos más generaciones hacia atrás. En el caso nuestro, mío en particular, hablo del Pac-Man, en el Atari 2600-1983. Sí. También fuimos gamers, ¿sí? Y nos enamoramos del videojuego, o nos convertimos en gamers de 5 o 6. Yo hice hasta 15 mil puntos en 6 horas con el Pac-Man y lo tengo todavía en mente. Pero fue porque tuvimos la interacción y lo vivimos. Aldo quiere hacerle bullying de algo. Dígalo, Aldo, ¿qué quiere decir? Está con el chiste ahí. Es que no hay nada antes del Pac-Man. Es que no hay nada antes del Pac-Man. O sea, no hay cómo. No hay nada antes del Pac-Man. No, no, es que él es el sensei del Pac-Man. O sea... Por favor. Sí, por favor. O sea, se ha metido... Te has metido en un casino complicado porque el hombre, mira... Yo voy a girar todo ahora. ...16 mil puntos. 6 horas. Voy a ir a la conversación. A ver, Patricia, has escuchado. No, bueno, primero te quiero felicitar porque a mí me encantan todos los emprendimientos que tienen que ver con economía creativa, que tienen que ver con economía naranja, que tienen que ver con el talento de la gente más que con las materias primas. Así que te felicito. Yo quisiera, la verdad, que me contes un poco en qué consiste el juego Resistencia. Me llamó la atención. Lo voy a tratar de decir en términos no muy técnicos, que siempre es un factor importante. Sí, por favor, para que la gente en casa también entienda. Sí, sí, sí. Básicamente es un juego donde vas a jugar de tres jugadores al mismo tiempo, cooperativamente, y vamos a ir avanzando de forma lateral en el juego en las calles de La Paz, digamos, que es el primer escenario, ¿no? Hay una parte donde vienen enemigos, los tienen que eliminar un poco, y la novedad es... ¿Quiénes son los enemigos? ¿Cómo son los protagonistas del juego? Bueno, básicamente, él es uno de los protagonistas, se llama Diablo. La otra protagonista es una chica que tiene la bandera ahí, la que estaba, la bandera como capa, ¿no? Que pasó con la generación Pititas. Son diez niveles, y el jefe final es el que hemos llamado Comandante, que es el que manda las hordas de orcos, de... Sí es lo que están pensando, pero más globalizados. No quiere parecer la realidad, es mera coincidencia. No quiero tener problemas con... Por supuesto, yo tampoco. No, muy bien, querida Alex. No, solo quiero decirte una cosa más. Me parece súper acertado que mires el mercado de Brasil. Yo creo que si algo deberíamos hacer como bolivianos, es mirar el mercado brasileño que está al lado y que es un mercado inmenso, y aprender de los mexicanos que le vendían todo a Estados Unidos. Nosotros le vendemos muy poco a Brasil, y creo que mirar a Brasil es una gran estrategia y es una gran visión. Gracias, gracias a todos los especialistas. Muchísimas gracias también a Kenneth. Bueno, es momento de conocer qué decide el grupo de empresarios, que finalmente son ellos los que tienen el voto. Vamos a habilitar el voto en la aplicación de Nada te detiene en 3, 2, 1, ahora. Ciara Estudios necesita más del 70% de aprobación para pasar a la segunda etapa. Si ustedes quieren conocer, ver el juego, quizás quieren tenerlo una segunda vez en el programa y darle una oportunidad de mostrar un poco más y conocer los personajes, voten por el sí y así podremos conocer un poco más. Cerramos la votación. 3, 2, 1, 0. ¡Ay, como yo pasaba en matemáticas raspando, raspando con 70% de aprobación! ¡Pero qué importa! Lo importante es pasar. Bueno, Kenneth, ¡ay, estaba dudoso el grupo de empresarios! ¡Pasó! ¡Pasaron también, diablo, te tengo miedo! ¿Cómo se siente, Kenneth? Muy feliz, muy feliz y muy agradecido por todas las palabras que han dicho. Es muy importante para mí y para mi equipo. Lo vamos a tomar muy en cuenta. Y a los empresarios que han votado por nosotros, no lo vamos a defraudar. No sé cómo vamos a aparecer, tablets para todos, pero vamos a hacerles la experiencia de usuario la próxima vez. Vamos a hacer caso al jurado. ¡No, desiste! ¡No, desiste! Muchísima suerte, chicos. Vayan a celebrar, por favor. Gracias. Queremos verlos más, queremos conocer un poco más del emprendimiento. Pueden volver por el ascensor. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con mucho más. De nada te detiene.